¡Aquí está el auténtico Santiago! Producciones Aura y se complacen presentar al mago del violín, Zenón Rixi. ¡Aquí baila Concepción Vargas, Nancy Solís! ¡Aquí está el auténtico Santiago! 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 ¡Así hermoso Johnson, sana de Johnson, a bailar y a gozar el Santiago! ¡Así hermoso Johnson! ¡Así hermoso Johnson! ¡Así hermoso Johnson, sana de Johnson, a bailar y a gozar el Santiago! ¡Así hermoso Johnson! ¡Así hermoso Johnson! ¡A baila, baila, José Vila! ¡A baila, baila! ¡A baila, baila! ¡A baila, baila! ¡A baila, baila, baila! ¡A baila, 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 baila! ¡A baila, baila, baila! ¡A baila, baila! ¡A baila, baila, baila! ¡A baila, baila, baila! ¡A baila, baila, baila! ¡A baila, baila, baila! ¡Ah, no hacía este video! ¡Gracias! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.